Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este programa de Cocina Saludable. Hoy estamos emitiendo desde La Lunada tienda vegetariana y cursos de alimentación sana y cuento hoy con la compañía de Olguita Villarreal, quien es la propietaria y la experta precisamente en alimentación saludable. Olguita, ¿cómo estás? Bien Cami, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias Olguita, hoy traemos una receta deliciosa, cuéntanos de qué se trata. Bueno, hoy vamos a preparar una granola hecha en casa deliciosa para nuestro desayuno. Bueno, entonces yo los invito a todos ustedes para que tomen atenta nota de la lista de ingredientes que viene a continuación. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una deliciosa granola hecha en casa. Los ingredientes necesarios son dos tazas de avena en hojuelas, media taza de coco deshidratado sin dulce, dos cucharadas de nueces trituradas, dos cucharadas de almendras trituradas, dos cucharadas de uvas pasas o arándanos, dos cucharadas de ajonjolí, dos cucharadas de quinoa expandida, dos cucharadas de arroz expandido, tres cucharadas de melado de panela, tres cucharadas de aceite de girasol y media taza de jugo de naranja. Bien, ya todos pudieron observar la lista de ingredientes para esta granola, entonces, Solguita, yo te invito para que empecemos de una vez. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, mira, entonces aquí vamos a hacer una mezcla de cereales y de frutos secos. Entonces, primero, mira, vamos a mezclar las dos tazas de avena que tenemos en los ingredientes. Avena en hojuelas, que son dos tazas. Avena en hojuelas, sí, le vamos a poner el coco. Que es deshidratado y sin dulce, son media taza. Media taza, entonces aquí, deshidratado y sin dulce, no vayan a comprar el coco con dulce porque eso es azúcar. Sí. Entonces, no, mejor deshidratado y sin dulce. Y vamos mezclando. El dulce ya lo obtendremos de otra manera en esta preparación, ¿verdad? Luego mezclamos. Luego, sigue. Es primero todo lo que son ingredientes secos, ¿verdad? Sí. Entonces, mira, aquí nuestros ingredientes siguen almendras, nueces, arándanos y uvas. Sí. Estos no los vamos a mezclar porque estos ingredientes que tenemos acá los vamos a llevar al horno para que queden tostaditos. Pero las uvas, los arándanos y las nueces, no, porque ellas se nos pueden quemar y las uvas quemadas tienen un sabor desagradable. Claro que sí. La idea es poder disfrutar de los mejores sabores. Entonces, ellos no. Entonces, vamos a mezclar aquí el coco, la avena, el arroz expandido. El arroz expandido, que son dos cucharadas, dos cucharadas de quinoa. Quinoa expandida también. ¿Qué quiere decir expandida? Expandida es que le hacen un proceso, las meten en unas máquinas con mucho calor que lo hacen explotar, como si fueran maispiras, digamos. Claro. Pero entonces, así, la quinoa y el arroz. Precisamente por eso el arroz tiene esa forma, incluso yo no lo reconocí desde un comienzo. Sí, sí, es larguito, es bien larguito y ya está explotadito, como maispiras. Y también tenemos dos cucharadas de ajonjolí. De ajonjolí. Entonces, la ventaja de nuestra granola casera es que le podemos poner los ingredientes que nos gusten. Que nosotros queremos. Porque, por ejemplo, muchas granolas traen maní. Maní. Pero a muchas personas no les gusta el maní. Claro. O son alérgicos al maní. Entonces, nosotros hacemos nuestra granola con los ingredientes que nos gustan. Claro que sí, pero pues igual queda abierta la enviación para que todos le agreguen lo que a ellos les quieran. Sí, lo que quieran. Entonces, ya tenemos acá mezcladito. Entonces, ahora sí le vamos a poner los ingredientes líquidos. Ingredientes líquidos. Entonces, tenemos el zumo de naranja, el melado, el aceite. Entonces, tenemos de melado. De melado son tres cucharadas. Tres cucharadas. Recordemos siempre utilizar las cucharas medidoras. Olguita, ¿qué te parece si le recordamos a los teledientes cómo podemos hacer nosotros mismos nuestro melado? Ah, sí, claro, recordemos. Vamos a poner la panela en una panela de libra por una taza y media de agua. La vamos a poner a derretir en esa taza y media de agua fría. La pueden hacer en la noche para que por la mañana lo pongan a hervir. O en la mañana para la tarde, o sea, que sean mínimo cuatro horas. Mínimo cuatro horas. La panela se derrite. Entonces, la vamos a poner a hervir cinco minutos. A los cinco minutos ya le bajamos, le apagamos, dejamos enfriar y lo vamos a colar para guardarlo en una jarrita de vidrio. Y eso se mantiene. Se mantiene quince días o más, perfecto. Pero siempre en vidrio y en la nevera. Muy bien, ahí tenemos una alternativa entonces para endulzar. Para los que no les gusta el azúcar o quizás quieren evitarla, pues aquí tenemos una opción. De la misma forma que hemos hablado en otros programas como la miel de agave. Sí, otros endulzantes, el extracto de manta que utilizamos también. Son diferentes endulzantes que podemos utilizar y pues así tener una granola muy saludable. Exactamente. Si no pueden consumir dulce, porque de pronto son diabéticos, por ejemplo, no le pongan dulce. O le pueden poner, no le pongan el melado, le pueden poner unas goticas de stevia, por ejemplo. O lo hacen sin ningún tipo de dulce. Y bueno, a continuación vamos a agregar el aceite, que son tres cucharadas. En este caso es aceite de girasol. Sí, vamos a ponerle el aceite. Olguita, ¿girasol es el ideal para esta preparación o existen otros que también podrían servirnos? El de ajonjolí también lo podemos utilizar. Ajonjolí o girasol es un aceite que sea neutro, que no nos vaya a cambiar el sabor de la preparación. Muy bien, Olguita. Tú comentabas al iniciar el programa que esta granola era ideal para empezar el día. Cuéntanos por qué. Sí, es un desayuno muy saludable consumir los cereales expandidos y tostaditos, como tenemos acá, acompañados de un yogur, con frutica picada o con leche. Sí, es una forma de desayunar que queda uno muy bien además porque este tiene quinoa. Podríamos agregarle amaranto también. Claro. Recordemos que la quinoa es un alimento que tiene mucha proteína y entonces estamos consumiendo aquí además de fibra, proteína en la quinoa. Y sabes también que estamos consumiendo unos ingredientes que son casi que ancestrales, ¿verdad? Por ejemplo, la quinoa. La quinoa. Sí. ¿Qué les puedes contar de la quinoa? Mira, la quinoa y el amaranto son alimentos ancestrales. Sí. La madre tierra nos ha dado este regalo estupendo y la quinoa pues es un alimento que lleva miles de años en nuestro planeta. Eso es de Bolivia y de los Andes. Y cuando llegaron aquí los españoles pues vieron que los indígenas eran muy fuertes y entonces les quitaban las manos a las personas, a los indígenas que sembraban quinoa para pues que perdieran pues esa vitalidad. Por eso por muchos años la quinoa quedó como perdida. Ay, no. Afortunadamente ya hace también algunos años ya se rescató este sembrado de quinoa y pues estamos beneficiándonos de todas las propiedades que tiene porque tiene toda la proteína completa que necesitamos. Claro que sí. Además tiene mucho calcio, tiene vitaminas, minerales y entonces tenemos que consumirla y no solamente en sopa como normalmente las personas, las personas la tomaron en sopa o en el arroz. Sí. Sino que hay muchas formas de consumirla. Aquí tenemos una de ellas. Una alternativa también. Bueno, pues qué bueno es que tú nos traigas además de una información nutricional, una información también un poco histórica. Histórica. El amaranto, mira el amaranto es otro alimento excelente que nos ayuda también a consumir la proteína que necesitamos. Además tiene mucho calcio, entonces aquí podríamos ponerle también amaranto expandido que también lo venden. También. Entonces podemos seguir enriqueciendo nuestra granola con amaranto expandido. Muy bien, Olguita. Pues muchas gracias por esa información y bueno, continuando con la receta, ya vi que le agregaste también jugo. Le estoy agregando poco a poco el jugo de naranja para que se humedezca bien y lo que vamos a hacer ahora es llevar esto al horno. Al horno aproximadamente. ¿Por cuánto tiempo, Olguita? Entonces, esto es muy rápido porque si no se nos puede quemar. Vamos a poner en una lata o en una refractaria la preparación. No tenemos que moverla, entonces vamos a ponerlo en el horno muy bajito por cinco minutos primero. Después, entonces, abrimos el horno y la vamos a mover. Entonces aquí la extendemos muy bien. Olguita, por el aceite que le agregamos anteriormente, ¿no es necesario engrasar la lata? Sí, no hay necesidad. Ella se va a tostar. No lo vayan a poner a fuego alto porque se les va a quemar en dos minutos. A fuego muy bajito el horno y a los cinco o tres minutos, también depende del horno. Recuerden que cada horno es distinto. Por ejemplo, mi horno calienta más atrás que adelante. Sí. Entonces, si yo pongo algo atrás, tengo que tener cuidado o tengo que ir girando la lata. Entonces, cada uno conoce su horno. Claro que sí. Vamos a extenderlo así muy parejito que no nos va a quedar así tan alto y a los cinco minutos lo sacamos y con la espátula lo movemos. Y volvemos y lo dejamos ahí hasta que lo tengamos bien tostadito. Claro que sí. Esa es la idea, que quede bien tostadito para poderlo disfrutar como tú lo has dicho con un yogur y bueno. Entonces, vamos a llevarlo al horno. Bueno, entonces, llevamos al horno y mientras tanto yo les cuento a ustedes que nos hemos adelantado a este paso y por la magia de la televisión, esto queda así. Muy bien, y ya todos ustedes en sus pantallas están observando cuál es el resultado luego de que hemos metido nuestra granola en el horno aproximadamente por 10 minutos. ¿Verdad, Olguita? Sí, 10 minutos. La dejamos enfriar también, ya está tostadita, está crocante. Sí. Entonces, ahora sí le vamos a mezclar las nueces. Las nueces. Las almendras. Mira qué rico. Súper deliciosa y súper crocante lo que tú dices. Sí. Los arándanos. También podríamos utilizar dátiles, ¿verdad? Sí, le pueden poner dátiles también, ciruelas. O aspasas. Frutas deshidratadas que vienen ya, la piña, banano, mango, estas frutas deshidratadas que traen. Listo. Y mira qué rica queda. No, es bastante delicioso, Olguita, realmente. Deliciosa. Entonces, así ya la podemos servir. Vamos a servirla acá, acompañada de yogur. Entonces, podemos, es un desayuno. Un desayuno. Este es un yogur de soya. Qué rico. Este es de mora, ¿verdad? Este es de fresa. Ah, de fresa. Bueno, Olguita, listo. Y en caso de que algunos de ustedes quieran llevarlo a su universidad, a su lugar de trabajo, ¿podrían hacerlo, por ejemplo, para unas ocho? Sí, como snack. Sí, podemos llevarlo en una tacita, en una bolsita y es un snack súper saludable. Bueno, Olguita, entonces allí ya todos ustedes están viendo, Olguita va sirviendo nuestra granola. Y creo que, por supuesto, nosotras lo disfrutaremos. Sí, ahorita vamos a degustar. Muy bien, Olguita, entonces, mientras que tú vas sirviendo nuestra granola, te invito para que les cuentes a los televidentes a través de qué medios se pueden contactar contigo. Bueno, nos encuentran en nuestra página, www.lalunada.com, estamos en Facebook, como la Lunada Tienda Vegetariana, en Instagram, como la Lunada Cocina Vegetariana y en latiendanaturista.com. Claro que sí, ya todos ustedes en su pantalla pudieron observar cómo, cuáles son los medios por los cuales pueden contactar a Olguita. Y pues bueno, Olguita, ¿qué te parece si probamos esta delicia? Claro, sigue. Sí, probemos, entonces vamos a probar, yo dejaré esto por acá, y espero que todos ustedes se animen a probar esta delicia, mientras que Olguita y yo nos probamos lo que tú has preparado. Los invito para que no se despeguen de nuestra programación y para que nos veamos en una próxima oportunidad con más Cocina Saludable. Chao, chao. Chao. Chao.